Un grupo de 25 turistas alemanes y dos guías turistas de origen mexicano, fueron asaltados por personas encapuchadas, a pocos kilómetros antes de Palenque, según lo denunciaron operadores de empresas turísticas. El pasado sábado, los turistas y las guías salieron de San Cristóbal de las Casas, a Palenque, alrededor de las 10 de la mañana, pero a la altura de Oshuk, un grupo de indígenas encapuchados tenían un bloqueo carretero, como parte del conflicto poselectoral del pasado 19 de julio de 2015. Entonces, el chofer dio marcha atrás para tomar la carretera panamericana hacia Comitán de Domínguez y de ahí a Ococingo, para poder llegar a Palenque, lo que significó 214 kilómetros más y seis horas perdidas. Mari Gramilich, quien iba con su madre como parte del equipo de guías turistas, dijo que cuando llegaron a Ococingo, alrededor de las 18.30 horas, se encontraron con una patrulla de la Policía Federal, misma que los escoltó hasta Agua Azul. De ahí, otra patrulla les guió hasta Misola, pero el oficial les dijo que ya no podía continuar hasta Palenque porque no era su jurisdicción, por lo que el autobús tuvo que seguir sin seguridad. El oficial les dijo que llamó a sus compañeros de Palenque para que estuvieran al tanto de ellos. La guía de turistas dijo que cuando el autobús recorría una pendiente en mal estado, el chofer se topó con un vado que se formó en la vía y fue entonces cuando aparecieron los siete ladrones, con armas de fuego y cuchillos. Parecían hablar en Koulos el tal, detuvieron al camión y subieron a quitar sus pertenencias a los turistas, principalmente dinero en efectivo, cámaras y la bolsa de la madre de Mari Gramilich, donde iban tarjetas de crédito y documentos de identidad. Uno de los asaltantes intentó quitarle a un alemán su pasaporte, pero el turista le suplicó que no se lo llevara y se lo regresaron. El chofer fue amagado con un arma de fuego, para evitar que pusiera en marcha el autobús. Según Gramilich, cuatro o cinco minutos luego del asalto, aparecieron tres patrullas de la Policía Federal, pero los asaltantes ya se habían ido. Los alemanes y tres mexicanos interpusieron su demanda ante la Fiscalía de Distrito, en Palenque, donde se abrió una carpeta de investigación. Además, se dio aviso a la Embajada de Alemania en México, para que conocieran lo ocurrido. Es una vergüenza que turistas de otros países tengan que saber lo inseguro que es México, al querer venir a conocer las maravillas de este país, y encontrarse con la corrupción e inseguridad que se vive cada día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.